Ahora que ya te sentaste en la silla presidencial, a mucho le prometiste que les ibas a arreglar, con tu promesa fallaste y empezaste a deportar. De los votos que tuviste, la mayoría son hispanos, porque tú les prometiste los áreas americanos, con tu promesa fallaste y siguen siendo mojados. No me arrepiento decirlo, porque yo ya versequé, me mandaste a mi país, y siempre recordaré, cuando hubo las elecciones, por ti moreno voté. Señor presidente Obama, mi respeto es para ti, sé que estás en tu derecho de gobernar tu país. Señor presidente, mi respeto es para ti, sé que estás en tu derecho.